Buenas a todos, soy Zeu y hoy va un vídeo así rápido, solo viendo el anuario y me gustaría que comentaseis cosas que no esperabais al ver vuestro, que la verdad es que viéndolo con gente del clan hemos sacado alguna sorpresa, gente que tiene 1.600.000 de gemas en un año o más, entonces pues me gustaría que compartieseis en los comentarios que es lo más raro que habéis visto, en los anuarios, vamos a ver el mío, aquí lo tenemos, vamos arriba y vamos a ver que hay algunas cosas raras aquí, tu viaje comenzó aquí veis el 15 del 11 del 2018 con el imperio otomano, que eso está mal porque el imperio otomano no estaba al principio, yo era los ingleses o Gran Bretaña al principio y luego me cambié al imperio otomano, entonces eso está mal ahí, ¿vale? Combatiste durante 360 días y ejercitaste con devoción el cargo de gobernador durante 3.988 horas, son bastantes horas El 4 del 1 del 2021 marcaste tu récord personal de mejora de 6.8 millones de puntos de poder, ese día subí 6.8 millones de poder, supongo que sería en un gobernador, no me acuerdo, pero bastante Y bueno, aquí dice el reino que estamos, el reino de Fabio, 1206 Bien, esto es lo de bárbaros, supongo que dirá una barbaridad Estos, creo que es de luz y oscuridad Creo, no sé de qué son las medallas del conquistador, pero me suenan Y... 3 millones El total eliminaste 16.000 tropas de bárbaros Los bárbaros en el 55 no representan la mesa de partida Bueno, guardianes no mato mucho Ve por aquí Mira, llegaste a la marca distinguida de los jugadores Viz14 Todavía soy Viz14 Y ha obtenido un total de 458.000 gemas No son muchas, pero bueno, no soy yo tampoco muy de recolectar gemas Recolectaste recursos 7.000 veces y acumulaste un total de 3.782.000 de recursos Parece que te inclinas por recolectar oro Cuando tenemos T5 todos recolectamos oro Pues obtuviste un increíble total de... 1.700.000 unidades Está bastante bien O sea, de todo lo que he recolectado Eso es lo que es de oro, supongo 1.700.000 Y han puesto énfasis en el desarrollo Invertiste 4.800.000 de recursos en aumentar tu poder Bueno, está bastante bien Ya sabéis, kamikazes, que es la alianza nuestra Andar y decidir, le ahorraste un millón de minutos a tus aliados Está bastante bien Mientras que ellos te ahorraron 800.000 minutos a ti Ayuda y respeto mutuo Fuiste quien más recursos le dio a Lonchesito Mientras que Haaland fue quien más recursos te envió Que para los que me preguntáis como tengo tantos recursos Haaland fue quien me envió una cantidad de billones de recursos Los enfrentamientos continúan Nuevos héroes aparecen Esto es de la liga o del arca Reclutaste 4.978.000 soldados para tu ejército Y tu unidad favorita es arquero Está muy bien Peleaste en 19.987 cruentos combates En los que aplastaste a 83.000.000 de enemigos 83.800 En 4.200 una victoria Y fuiste clave en 29 batallas del arca Aportaste mucho en 21 victorias De 29 batallas que jugamos de arca Ganamos 21 Lo cual está bastante bien Tu puntuación más alta fue de 78.000 Y tu puntuación media es 48.300 Bueno esto ya es del Ceroli Que te suele decir creo que el comandante favorito Ah mira entre 288 veces a Ceroli Y lo traté 226 En Ceroli el comandante favorito es Ciro Y participaste erudito sin igual No participo mucho Así que bueno Y ya veis que han puesto menos títulos esta vez Normalmente suelen poner más palabras clave o más títulos Pero esta vez han puesto muy poquito O por lo menos a mi me salen muy pocos Y a los de mi reino también nos salen muy pocos esta vez Así que nada Decid en los comentarios que os parece a vosotros Que habéis visto raro o que habéis visto muy exagerado Era un vídeo así en plan para compartir cosas Que compartáis vosotros lo vuestro si queréis en los comentarios Así que espero que os guste Un saludo y nos vemos Agradeceros a todos el apoyo al canal Y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez Rockverse Perrito Blaster Luima Encito Lira Hugo Almachi Yupanqui Kevin05 Natalia Martín Kamu Isaka